Pará, 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 pará Esta noche vinieron las chicas solteras Quiero escuchar el grito de la sexy soltera Soy soltero, y hago lo que quiero Soy soltero, y hago lo que quiero ¿Dónde está el grupo más loco y fiestero esta noche? Desde la mañana llega con su squat Ella lo que quiere es ponerse a chingar Zapato, cartera, remera y un short Bailando la pista ya lleva el control DJ Se suena el dembow Se apaga la luz, se cuesta mi flow Las ladies se pierden el humo y el col Parceros bailando, ellos vacilando Y todos los niños cantando esto que dice así Soy soltero, y hago lo que quiero Soy soltero, y hago lo que quiero El bebé dotado de ladies está Moviendo su pat pa' adelante y pa' atrás Y moviendo su pata, pata, pata Pa' adelante y pa' atrás La pista se mueve al ritmo del DJ Levantando la mano y tomando champagne Parceros bailando, ellos vacilando Y todos los niños cantando esto que dice así Soy soltero, y hago lo que quiero Soy soltero, y hago lo que quiero DJ Gastón Pereira Lo que quiero Soy soltero, así eso me dice así Gracias.